Las normas de circulación garantizan el orden en el tránsito. Es fundamental conocer cuáles son las prioridades de paso que indica la ley. En las rotondas, ¿quién tiene prioridad de paso? Normalmente, la prioridad de paso la tiene el vehículo que viene por la derecha. En las rotondas, dicha prioridad corresponde a quien se encuentra circulando por ella sobre quien intenta ingresar. Si circulo en una avenida, ¿tengo prioridad de paso? De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, tiene prioridad de paso quien circule por la derecha de la vía perpendicular. ¿Qué diferencia existe entre la señal de ceda el paso y la de pare? La señal de pare indica que se debe detener la marcha a cero para comprobar que no circulen vehículos próximos al cruce. La señal de ceda el paso, en cambio, indica que se debe disminuir la velocidad y ceder el paso hasta tanto se encuentre un lugar en la vía principal. ¿Las ambulancias tienen prioridad de paso? Las ambulancias u otro vehículo de emergencia cuentan con prioridad de paso mientras se encuentren en servicio con las correspondientes señales auditivas activas. En caso contrario, cuentan con las mismas prioridades que un vehículo convencional. Respetar las prioridades de paso previene siniestros y favorece la circulación fluida de vehículos. Sancor Seguros. Tranquilidad. Estés donde estés.